Hola chicas, espero que se encuentren muy muy bien Bueno, en este video les voy a estar mostrando las cositas que recibí para Navidad He visto varios videos de este y me pareció que sería buena idea mostrarles a ustedes también Las cositas que yo recibí, este video para nada Así, o sea, de queréndolo a tirar de Ay, mira todo lo que recibí, para nada O sea, yo también quiero que ustedes me cuenten en los comentarios Que recibieron, que vino para Navidad, que hicieron para Navidad Este, porque ustedes saben que siempre les pregunto esas cosas Porque me encanta saberlo, pues Es así Entonces, bueno, quiero empezar este video para que no se haga tan largo Voy a empezar de una vez Y, este, quiero empezar mostrándoles algunas de las cositas que me metieron en mi media Ustedes saben que aquí en Estados Unidos es tradición tener, este, medias de estas Ya sea encima de la chimenea o, bueno, este, en algún lugar donde las puedas guindar Nosotros tenemos como 10 medias Porque es para todo, para casi toda la familia, este, arriba de la chimenea Entonces, bueno, les quiero mostrar lo que yo tengo en la mía O lo que recibí en la mía Esta media me la lleno mami Obviamente por todas las cositas que tiene Primero conseguí estas medias que a mí me encantaron Son para estar en la casa y tienen esto que es así como zapatico Y, bueno, me parecieron súper chéveres Ya me las puse Son súper cómodas Especialmente ahorita en invierno Son súper calienticas Entonces, para estar en la casa me encanta tener, este, medias así de estas También metió Eh, varios perfumitos así de prueba Este me encanta Es el Light Blue de Dolce & Gabbana Este perfume lo queda en grande Este, pero bueno, voy a esperar que se me acabe este Para entonces comprarlo grande También me metió este Lip Treatment o este Lip Balm de Fresh Sugar Eh, y esta marca ya sabe que me gusta mucho Entonces por eso decidió Eh, darme, darme ese Ah, me metió este que es un perfumito también de prueba Este es Clean de Rain O es Rain de Clean No estoy muy segura, no conozco la marca Eh, pero huele divino Huele súper fresco Entonces, este, me gustó mucho También este desmaquillante de Lancome Estoy emocionada por probarlo Y a ver qué tal me gusta A ver si lo compramos en tamaño grande Este perfumito Daisy de Marc Jacobs Me encantó No lo había olido hasta que olí esta pruebita Y me encantó Ya se me está acabando, o sea Eh, ah, me metió también este Esta crema de noche de Origin Toda mi rutina de rostro Y todos mis productos para el cuidado del rostro Son de esta marca Después les voy a hacer un video de rutina de la mañana Y rutina de la noche Para que vean cómo los utilizo Pero me encanta Entonces me regaló este mini pruebita de noche De la crema de la noche También metió este aceite Pero no estoy segura de qué marca es Creo que es L'Occitane No estoy muy segura Pero es un aceitico para el cuerpo Huele muy rico Este, bueno, también estoy emocionada por empezar a probarlo Y a ver qué tal Ah, te metió Esto me encantó Esto es un... Es como un lip balm Pero también lo puedes utilizar en las mejillas Y es de la marca Josie Maran Y es como de aceite de arcan Me encantó Ya lo utilicé en los labios y me gustó muchísimo Y... Para ver Voy a sacar todo lo que tengo aquí de una vez Ah, te me regaló También de Josie Maran Este iluminador Se ve muy bonito Y también estoy loca por usarlo Me metió... Ustedes saben que me encanta Este rímel de Urban Decay Perversion Entonces lo metió para chiquitico Para la cartera Y ya por último Metió este lip balm También de Clinique Este dice que es súper hidratante Para los labios También lo puedes usar como gloss Porque tiene un poquito de color Entonces bueno Yo súper feliz con mi bota Otro regalo de Mami y de Craig Obviamente fue ¡Ahhh! ¡Ahhh! Fue mi Foreo Luna Este es el mini El Luna Mini en color turquesa Y me encanta Después les voy a mostrar cómo lo utilizo Y también me vino con dos cleanser O también me regalaron Dos cleanser El del día y el de la noche Y los dos huelen divino Y cuando lo utilizo Siento la cara súper súper limpia Porque ya lo utilicé Mami y Craig También me regalaron ¡Mmm! ¡Mmm! Mi perfume Este Por decirlo Mi perfume del año Fue este Este es el Decadence De Marc Jacobs Y miren la presentación Es súper bella Es como si fuese Una cartera En verdad se la comieron Con la presentación Y huele divino Es un perfume Definitivamente para la noche Este Pero me encanta Entonces Este bueno Ellos me regalaron eso También me regalaron No podía faltar Mi planner O mi agenda del año Esta es de la marca Me and my big ideas Pero me regalaron la planner Y también Este me regalaron Calcomanías Este Esto para separar los meses Y simplemente para decorar la agenda Me regalaron esto también Para escribir noticas Y algo que me gustó mucho Que también me regalaron Fue este Para organizar todo lo que es Meal plan O sea para empezar a planear Este las comidas Que quiero O sea quiero empezar A hacer eso este año También este Que si lo que tengo que limpiar Durante la semana Y este también Me gustó muchísimo Que es una sección Para este El dinero Y organizarte Con lo que es el dinero Pero yo después Les voy a hacer un video Este en donde Me organizo con esta agenda Y les muestro bien Todo lo que tiene esa agenda Porque me gusta Bueno no sé La cámara de repente Le entró la locura Se apagó No sé qué pasó Este Pero bueno Les estaba diciendo Que ya luego Este les voy a estar haciendo Un video De donde les muestro Esa agenda Se las muestro Todo por adentro Las cositas que tienen Y cómo me organizo Para que ustedes vean La nueva agenda Este Entonces bueno El regalo Más grande Que me dieron Mami y Greg O el regalo Si el mayor regalo De parte de ellos Fue Yes Mi Samsung S6 Ya estaba loca Por deshacerme Del otro teléfono Porque era horrible No tomaba las fotos Ya no tomaba las fotos Bonitas Este Ay no La carretica Se me trancaba Y era Siempre estaba peleando Con el teléfono Entonces bueno Greg Este Y bueno Greg y mami Me compraron El Samsung S6 Es este Que es el que Es totalmente dorado Y me fascina Estoy enamorada De mi teléfono nuevo Entonces bueno Ahora voy a pasar Con los regalos Que me regaló José José Se votó este año Voy a empezar Con lo más Así Tal Me regaló El forrito Del teléfono Él fue con Greg A buscar el teléfono Este Entonces Él obviamente Ya sabía Cuál era el que yo quería Entonces le dijo a Greg Y bueno Me compró El forrito También me regaló Un Keyfinder Esto me encantó Porque yo siempre Ando perdiendo las llaves Entonces Este Keyfinder Se conecta a una aplicación En tu teléfono Entonces Por el teléfono Puedes buscar las llaves Por el llavero Puedes buscar tu teléfono Por si no sabes Dónde está el teléfono Y por la aplicación También te dice En dónde te estacionaste Dónde está tu carro Y todo eso Entonces Me ha parecido Súper práctico Y ya no voy a estar Perdiendo tanto las llaves También me regaló Un conjunto Para el gimnasio De Reebok Él sabe que esta marca Me encanta Entonces Este Me regaló Un conjunto Y adentro de este conjunto Está el forrito O sea Estaba como escondido Entonces bueno Esto me ha parecido Súper chévere También me regaló José Este Una cartera Steve Madden Me encantó Porque es negra Y combina con todo Y bueno El regalo Mayor De José Mi cartera Michael Kors Yo tenía como Tres meses Viendo esta cartera Dos o tres meses Viendo la cartera Y eso que era Iba a la tienda Y cada vez que llegaba A la tienda Yo buscaba la cartera La veía Me la medía Preguntaba cuánto costaba Y me encantaba Este Y este Uno de los días que fui Ya la cartera no estaba Y me dijeron No, ya no tenemos la cartera Yo como que No puede ser Entonces yo no sé Cómo hizo José Pero la consiguió Y me la compró Y bueno Me la regaló Para Navidad Pero Es demasiado bello Yes Entonces bueno En Navidad Y bueno Ellos simplemente Se pasaron Se pasaron Se pasaron Este Ellos saben que Me encanta Michael Kors Entonces Me regalaron un reloj Bellísimo Me encanta Y ya por último Y ya por último Mi hermano Y su Y su Y su esposa Nos regalaron Una gift card A mi y a José Para ir a nuestro Restaurante favorito Entonces Chévere Si podemos ir Y tener una cita Con mi cartera Y mi reloj Y mi perfume Entonces bueno Es todo Como que Para poder disfrutar Todo junto Y bueno Ya por último Por último Este El network De Univision Flama Nos regaló A mami Y a mi Y yo creo que A todo el mundo Un suéter Súper lindo Es así Ya me lo he puesto Como cinco veces Y aquí dice Atrás Flama Este Me encanta Es súper cómodo Entonces me pareció Que fue un buen detalle De su parte Este Habernos regalado eso Y bueno Nada Entonces bueno Chicas Esto fue todo Lo que recibí Esta Navidad Este Yo también quiero Que ustedes me cuenten En los comentarios Que recibieron Este O que regalaron Ustedes esta Navidad O que hicieron Este Me encantaría saber eso Entonces bueno Nada Nos vemos por las próximas Chau